¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a salir en camilla después de, pues, marrullerías, como bien lo diríamos, no? Sí, pero la verdad, te voy a ser honesto, no les tengo miedo, ni ellos les tienen miedo, sí, hay que reconocer, son muy, ¿qué te diré?, rudos y aparte son, la verdad que no encuentro la palabra correcta porque no son marrulleros, yo creo que ya accedieron con esto. Pero bueno, vamos a buscar la revancha y la vamos a buscar aquí. ¿Aquí en casa? Claro que sí, aquí en San Lorenzo de Otzonco. Enhorabuena, muchas gracias.